Bueno, cobramos del 1 al 5 de cada mes, ya sabemos que tenemos que pagar el luz, el gas, el teléfono, pero claro, llega fin de mes sacando todos los gastos y decimos, ¿y en qué se nos fue toda la plata? En los gastos hormigas, sí, ¿saben qué son esos gastos? Los que no estaban previstos, los que tienen que ver con un kiosquito, con una revista, con un taxi que no tumbamos habitualmente y allí está, en uno de esos lugares donde el dinero se nos va. Dolores Cardoner, ¿qué tal? Muy buenos días. Estás en un kiosquito, qué cosas ricas. Pero bueno, la gente con la situación como está se priva mucho y la gente no piensa antes de comprar, que se llevan, le dan los gustos a lo chido con chocolate, o se toman un café, papas fritas, pero bueno, la vamos peleando, la vamos peleando. ¿Y en promedio cuánto gasta la persona que pasa? Y mirá, te puedo hacer un promedio entre un paquete de papas fritas, una gaseosa y un chocolate, puedo agarrar entre 60 pesos más o menos. Eso es lo que más o menos está lo más barato. Después tienen pancho, tienen pebete. Y también pasa que por ahí esa persona que pasó a la mañana antes de ir a trabajar, pasa a la noche. Sí, sí, sí. Lo que yo ya no habitué, ya te conocen, ya vienen, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Dame algo para el frío, dame un café. Ya le conocés los gustos a la gente, ya ni le preguntás. Vas y le servís. Y suele estar ese comentario entre el cliente y que os quiera decir, yo son gastos que no preveo, pero a fin de mes terminás sumando un montón. Suman, y a veces cuando o te quedaste sin carga de sube, o te quedaste sin crédito en el celular, o tenés que tomarte un taxi porque se te hace tarde y los colectivos vienen a pleno, sí, se sienten, lo sienten, lo sienten. Sí, pero bueno, la gente sigue, sigue y seguimos sobreviviendo. Se quejan de los gastos hormigas, imagino también, y también del aumento de precios, porque no era lo mismo un gasto hormiga el año pasado que ahora. No era lo mismo un alfajor hace cinco años o un año atrás que ahora. No era lo mismo, no era lo mismo. Muchas gracias. Aumento de precios y gastos hormigas, y claro, la inflación también repercute en estos gastos hormigas que se llevan gran parte de nuestro sueldo por mes, y ni hablar cuando entramos a sumar a fin de año lo que estas tentaciones cotidianas nos terminan costando en el bolsillo. Dolores, agua, por favor, agua, por favor, acá, Mariano, se me está por desmayada y no lo puede creer. ¿Cómo van a cobrar también el peso por mes? A ver, hay que salir con tiempo. Por año, por año. ¡Uh, mirá la cara! Por año, por año. ¡Qué idea cómo se puso! ¡No! Tenés que salir con tiempo, tenés que preverlo eso, por favor. Y además tenés que preguntar el precio antes de comprar cualquier cosa. No es decir, dame un paquete de caramelo. Es decir, ¿cuánto cuesta? Los chicos no preguntan. Los chicos no compran. Los chicos no compran. Y si compran, que sea con su plata. A ver, si paga papá, se pregunta primero. ¿Cuánto cuesta? Y mínimo tenés que comparar tres precios. Y en tres kioscos diferentes, ¿no? Mariano, mi hija le saca lo que no tiene a mi marido. Yo no puedo, a mí no me pasa. Pero mi hija, mi marido, cuesta todo. La conducta de tu marido. Y después, lo que es clave, anotar en una libretita, como te decimos siempre, cada uno de los gastos. Todo lo que vos gastás, anótalo. Y fijate, al día siguiente, cómo podés bajar ese gasto. O cómo podés optimizarlo. Cómo podés hacerlo un poquito mejor. Porque, digo, son gastos totalmente innecesarios. Chicle, te hace mal. Digo, hace mal a los dientes. No comas chicle. No comas caramelos que hacen mal. Engorda, digo. No te conviene. Y por otra parte, ojo que los chinos, cuando te dan el vuelto en caramelos, aumentaron los caramelos. Ahora, cuando te dicen, un peso te doy caramelos, un caramelo solo te dan. Un caramelo solo te dan. No. Mirá, Mariano, la gente no lo puede creer. ¿40 mil pesos por año? No, no puede ser. Pero se lo vamos a explicar. A ver, ¿cuáles son estos gastos no programados? Anda ayudándome, Mariano. Kiosco, revista, estacionamiento que no prevemos, ¿no? Que no hacemos habitualmente. Que vos no preves. Que vos no preves, a ver. Bueno, yo soy como... Si vas caminando, no pasa. Aparte, si vas caminando, te ahorras de ir al gimnasio. Bueno, a ver, el taxi, esas cosas que a veces tenemos... El taxi está prohibido. El taxi, el taxi. ¿Qué taxi? ¿Qué taxi? Mirá, mirá. Pero, ¿sabés qué también? Sí. Digo, si vos vas en colectivo, mejor ir en subte, que es más barato que el colectivo, ¿no? Aparte, pero rogaron el aumento del subte hasta el 1 de julio, así que hay que aprovechar 4.50 que sale el subte contra 6.50 al colectivo. Pero, si vos, lo bueno de ir en subte o en colectivo es que tenés que ir caminando hasta la parada. Después caminando hasta tu casa. Mira, ¿hacés gimnasia? Te haces bien. Claro, son endorfinas, digo. No necesitas pagar 500 pesos en un gimnasio, lo haces todos los días. Tenés razón. Mirá, ¿cómo llegamos a los 40.000 pesos? Acá lo tenemos en la placa. Mirá, Marían. Dale. En una semana podés gastar 800 y pico de pesos. Claro, en un mes, 3.500. Y llegás al año con 43.000, que serían tres salarios promedio de una persona que cobra 13.000 o más de 13.000. Y mirá, y uno dice, ¿y cómo llegamos a ese número fácil? Dos viajes en taxi por semana, vos irías caminando. Pero otro tipo de personas se les iría en taxi. Y ojo, 80 pesos es un viaje muy cortito, de 15 minutos, porque si no, ya es una gamba. Y que no sea entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, que el taxi es 20% más caro. Ojo, ojo ahí. Si tenés que salir a la noche y te vas a tomar taxi, digo, tratásalo a las 9, 9 y media. Que no te agarre las 10, que es 20% más caro. Y si somos golosos, no tomamos taxi, pero somos golosos. Sí. Y nos comemos tres alfajores por semana. Mirá lo que podemos llegar a gastar por año, 2.160. No, no. No, 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 no. Si decís que no se pueden comer más alfajores, mirá que yo me cuido. Pero si no se pueden comer más alfajores, me levanto y me voy acá mismo. No, podés optimizar el uso de los alfajores. O sea... ¿Lo partís en cuatro? Obvio, yo siempre, yo siempre los parto en cuatro, ¿viste? No, tremendo. Pero aparte de que los partís... Pero sos de esos que tienen visitas y las facturas las dividen dos y tres. Elemental. Siempre. Siempre. El mundo se divide entre los que cortan la factura y la coca y comen la factura entera. Claro, tenés gente. Pero sí, después... Agarra la medialuna y le das un pedacito cada uno. Bueno, bueno, bueno. A ver. Después te la dejan por la mitad de la factura. Mira, igual, a ver, lo importante es los alfajores. No te conviene comprarlos de a uno en el kiosco. Digo, te conviene comprarlos en el supermercado, en caja, viste, de 24 y cuando hay alguna oferta en golosinas de dos por uno, ahí te compras dos cajas, dos paquetes de alfajores y listo. Bueno, si no comemos entonces alfajores, chicle. Chicle come todo el mundo. Yo no, yo no. Mirá cuánto podemos gastar por año. 1.920 si nos compramos dos paquetes de chicles por semana. Más el dentista, más el dentista, porque los dientes se te arruinan todo, más todo lo que gastás en el dentista. Y después, a ver, yo comentando esto con los chicos a la mañana, Dani me decía, yo a mi nene le compro un paquete de figuritas por día. ¿Qué? Te hice la cuenta, mirá. ¿Por día? Mirá, Dani. ¿Por día? Romy, no era para que le digas a Mariano, era entre nosotros el comentario. Dani, 20 pesos por día, son 100 pesos por semana, por mes son 400 y por año 10 meses, porque si lo vas a buscar a tu nena al colegio, pongamos 10 meses, 4.000 pesos por año, Dani. No, no había hecho la cuenta así, pero bueno, lo voy a pensar. Me suspendés eso ya mismo, me lo suspendés ya, no hay más figuritas. Pero tengo que buscar un reemplazo, porque estaré acostumbrado a que le llegue algo. Figuritas suspendidas, figuritas suspendidas, un reemplazo que lea una revista y listo. Bueno, recortar figuritas también, como dice Luis, que recorte las figuritas que tiene, que se las cambie a los compañeros. No hay más plata para figuritas, por este año, el año que viene vemos. Mariano, tranquilízate. Bueno, chicos, sigan ustedes, lo tranquilizo. Un vasito de agua, por favor.